Colombia pone en marcha un plan regional de búsqueda de las más de 1.800 víctimas de las desapariciones forzadas. Se centrará en 17 municipios de los departamentos Sucre y Bolívar. El proyecto fue presentado por la directora de la unidad de búsqueda de personas dadas por desaparecidas, que explicó que los datos recabados se obtuvieron gracias a la cooperación de diferentes entidades. Tras casi cinco años de haberse firmado el Acuerdo de Paz, el ciclo de violencia no se detiene en Colombia. Al contrario, continúan las masacres en contra de excombatientes y líderes sociales, así como la represión policial contra quienes buscan defender sus derechos. Hemos tratado el tema con el activista social Alejandro Villanueva, quien tuvo que abandonar el país tras denunciar las injusticias que se viven día a día en Colombia. Yo ya me cansé de lo que estaba pasando en el país y decidí hablar, decidí denunciar. Porque no es posible que tengamos un país que tiene muchas formas para ser un país próspero y los que lo estén destruyendo son los mismos que nos gobiernan. No es posible que en un país los que nos persigan, los que nos maten, los que nos perfilen y nos amenacen, sea el mismo Estado que es el encargado de protegernos. Por eso mismo, yo al ver eso decidí hablar, desde un punto de privilegio, porque no voy a negar el privilegio que yo tengo. Pero yo me fui hasta primera línea. Yo estuve en el paro, estuve viendo todo lo que hizo, todo lo que hacía la policía, de primera mano. Y al ver todo eso, dije, no me puedo quedar callado, tengo que seguir a hablar. Yo salí del país porque he venido haciendo diferentes denuncias contra la clase política en Santander, que es donde yo vivo, y también por hacer diferentes denuncias sobre abuso policial y sobre la corrupción del Estado colombiano en general. El Estado entiéndase como el gobierno de Álvaro Uribe Vélez, porque es que la gente dice, no, que es que Duque nos gobierna. No, no, el verdadero presidente de Colombia se llama Álvaro Uribe Vélez y por denunciar esa corrupción, me tocó irme al país. Yo estoy acá porque tengo el privilegio de irme al país, porque es un privilegio en Colombia, que el Estado no lo mate, es un privilegio. En Colombia hay un elitismo y un clasismo monumental. Entonces, la famosa primera línea son los excluidos por la sociedad, los que el gobierno les falló al darles oportunidades y los que la sociedad misma falló al integrarlos. La primera línea fueron muchachos, o son muchachos y muchachas que no tuvieron ningún tipo de oportunidad, que la única forma de ser escuchados eran las calles. Esta gente empezó a defender a las mismas personas que los excluyeron. La primera línea empezó a dar la vida y empezó a dar el pecho por las mismas personas que en la sociedad se encargaron de hacerles el feo, por las mismas personas que se encargaron de no incluirlos por las mismas personas que se encargaron de no darles oportunidades.